Ya sabéis chicos que si queréis hacer cualquiera de mis plantillas tenéis IG BAUL en la primera línea de descripción Código Kiki descuentazo super sano, además Veis en cada momento como pasan las monedas en vuestra cuenta Con un comercio visible en 2.0 ¡Hola! ¡Esa viene! Bueno chicos Aquí tenéis Bienvenidos una vez más a mi canal, yo soy Kiki Y hoy estoy con Nernes en llamada, ¿vale? Vamos a hacer una cosa muy guapa que se le ha ocurrido a él Bueno, luego he maquillado yo con algún apuste Pero ya muchos me decís chicos Kiki sube de vez en cuando algo que no sea FIFA y tal Que me molan los vídeos hechos así random Y bueno, se nos ha ocurrido hacer esto Un reto adrenalín, ¿qué consiste? Es un quien es quien para ser más directos, ¿vale? Consiste en lo siguiente Vamos a abrir 5 soles cada uno Ya hemos abierto 5 soles en su canal Con sacada incluida chicos, con sacada incluida Id a verlo porque hay balones de oro Hay jugadorazos, así que Id a verlo en su canal Y lo vais a tener en la primera línea de descripción, ¿vale? A ver, la cosa consiste en que Vamos a abrir 5 soles cada uno Vamos a empezar por uno, él, uno, yo Y vamos a adivinar Vamos a coger la mayor carta de la 6 que hay aquí Que está, o sea, según marque su clasificación Es decir, si sale Ronaldo y sale Messi Pues cogemos a Ronaldo porque Madrid va líder No sé si me entendéis, ¿vale? Yo lo de que el Madrid va líder lo he entendido muy bien Antes de ir muy bien, ¿no? Y yo me cago en tu... Bueno, ya te daré una collejita, ¿vale? No pasa nada, tranquila Me estoy poniendo aquí la clasificación Porque hay algunos puestos entre el medio Que no se me van muy bien Así que, bueno Consiste en eso chicos Básicamente es rápido, ¿vale? Abrir el sobre Coger la mayor carta Si hay dos del mismo equipo Pues ya eso es a tu elección Coger la mayor carta del equipo Que esté clasificado Que esté más alto en la clasificación de la liga Fácil, ¿vale? Yo creo que lo habéis entendido bien, ¿no es, Ned? Sí, se entiende bien Se entiende bien Bien Y tenemos cinco sores, ¿vale? Venimos de su canal ya con un resultado guapo, guapo Un resultado igualado Luego al final yo diré ¿Vale? Un resultado muy igualado y muy guapo, ¿vale? Porque hay un castigo Recuérdalo Hay un castigo, hay un castigo, chicos Porque el que pierda se va a tener que poner la foto más deligrante que tenga en su Instagram Es lo que hay, locos Yo no digo nada, pero yo no lo he dicho en mi canal, Kiki Pero la mía es muy deligrante Y creo que no lo ha visto nadie, ¿eh? Yo buscaré ya algo por ahí, buscaré algo por ahí Es que tela, espero no perder Porque lo teníais guardado para hacer incluso un video A ver si pierdo Deciros, chicos, que si gusta esto, de verdad Apretar, reventar el botón de like Visitar el canal de Edna Suscribiros a su canal, a este Si no lo estáis Y sobre todo, chicos Mucho apoyo para estos vídeos Así que son rando y no es lo habitual, ¿vale? Así que, bueno Si queréis más Podemos traerlo todas las semanas Un reto de esto O lo que se os ocurra En los comentarios Pues, Edna Yo voy a abrir ya el primer sobre Yo lo acabo de abrir Y bueno, bueno Bueno, bueno, bueno Bueno lo que tengo por aquí Bueno lo que tengo por aquí Madre mía Uy, uy, uy Madre mía Madre mía ¿Esto qué es esto? ¿Esto qué es, chicos? ¿Esto qué es? Mira, mira, mira Atrás del mismo equipo ¿Esto qué es? Ahí, ¿esto qué es? Uy, 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 uy Pero Pero Vamos a ver aquí Vamos a coger Ahí, estoy teniendo una cierta Estoy teniendo una cierta Vamos, estoy teniendo una cierta Ni harto de vino, ¿eh? Eres un cabrón, ¿eh? Ahí va Ahí va Venga, Edna Como es mi canal Y yo he empezado en la última ruta tuya Comienza preguntando Vale, dame un segundo, ¿eh? Que tengo aquí un Un despipolle de cojones Esto no lo acierta Esto no te lo digo A ver, ¿está en puestos de Europa? Ah, esa pregunta es mía, ¿sabes? Es muy buena, ¿vale? Sí, está en puestos de Champions ¿Y tu jugador? ¿Está en puestos de Champions? Es dicho de Europa, ¿eh? ¡Ay, hostia! Vale, vale, perfecto Gracias Vale, de cagada ¿Y el tuyo? ¿Está en puestos de Champions? Eh, no No, ¿vale? ¿Vale? No, no está, no está Sigue, sigue, sigue Eh, el tuyo es el del Sevilla Te he dicho que está en Champions ¿Cómo me gusta si es del Sevilla? Ah, vale, que está en Champions Verdad, vale, vale ¿Qué retraso, chaval? Fail, fail, fail Corte en el vídeo, por favor O sea, corte en el vídeo Lo siento Ah, me he ido, me he ido al Villarreal Perdón, perdón Vaya tela Vaya vacío en Sevilla, ¿eh? Que no, coño Que a mí me encanta el Sevilla Encima de todo Eh, ¿el tuyo está bueno en el Villarreal? ¿Juega en el Villarreal? Eh, no Vale Vale, entonces hemos dicho que el tuyo No es, no es O sea, está en puestos Champions Sí Me has dicho sí Y ya no sé lo segundo que te he preguntado Lo del Sevilla, ¿no? Que si era del Sevilla, no es del Sevilla Me has dicho que del Sevilla, no Vale Entonces, ¿el Atlético? Tampoco Vale ¿En la Real Sociedad el tuyo? Eh, no Joder Ah, claro ¿El tuyo juega en el Barça? No Joder, vale, venga, perfecto Eh, el tuyo es Vasco O sea, el equipo Eh Sí Creo yo no Vale, que Que es el Eibar, vamos No es que, no lo sé esto Escúchame No, vamos, que es el Eibar, vale Sí, sí, sí Perfecto Eh, juega en el Eibar Tu jugador, vale Así que me parece perfecto Vale, lo que tú quieras O en el Alavés O en el Alavés Yo no lo sé Venga, sí, sigo El tuyo, eh Obviamente solo queda el Madrid, chicos Sí Porque he dicho Sevilla, Atlético y Barça Sí Eh, juega Joder, a ver cómo te digo yo ¿Es portero? No Joder ¿El tuyo juega en el Alavés? Sí Vale, es que a decirme No sé si es Vasco y tal Ya, ya, ya Vale Juega en el Alavés ¿Es delantero? Eh, sí Vale A ver ¿El tuyo juega en el Alavés? ¿Es delantero? Eh, no No, joder El tuyo no será por un casual Ronaldo, ¿no? No Vale ¿Y el tuyo en medio? Sí, en medio El tuyo no será... Eh, hemos dicho que es delantero también, ¿no? Sí Vale Eh, Bale No Joder ¿El tuyo es Manu García? No ¿El tuyo es Morata? No ¿Es Garmander el tuyo? No El tuyo es Mariano, ¿a que sí? Sí Sí, tío Ya por descarte, cabrón No quedaba el tema El Bale También, es verdad, tío No, Bale sí lo has dicho Yo era camarasa, tío Joder Es que iba a decir ahora, tío Sí, claro Sí, sí, sí En serio, tío Bueno Te he dicho a Ekan Mendes Te he dicho... 1-0, 1-0 1-0 Bueno, venga, 1-0, venga Ahí lo dejamos Seguimos Segundo sobre, chicos Uh Joder, me ha costado muchísimo, eh Para ser del Madrid y todo el rollo, eh Ahora, pues te he dicho que iba a ser difícil Ya Mira, ahora me sale a mi Edgar, tío Eh, vale El mejor posicionado es este Mejor posicionado, sin duda Es... Lo tenemos aquí Aquí Es este, ¿vale? Venga, vamos allá Vale Lo tengo ya, hermano ¿Empiezas tú ahora, creo? Sí Vale Eh... ¿Juega en puestos Champions tu jugador? Mi jugador juega en puestos Champions ¿El tuyo juega en puestos Champions? Sí Vale ¿Es del Barça? No ¿El tuyo es del Barça? Sí Vale ¿Real Madrid el tuyo? No Joder ¿El tuyo es medio? No ¿Juega de Atlético el tuyo? No Joder ¿El tuyo es defensa? No Así que el tuyo juega en el Sevilla, pero... ¿Es delantero? El mío juega en el Sevilla, pero no es delantero Si no juegas, te preguntan en el Barça, en el Madrid, en el Atlético Ya, ya, pero no es delantero No es delantero No es delantero, venga, sigue ¿El tuyo es delantero? No Hostia ¿El tuyo es medio? No ¿El tuyo es medio? Joder No ¿No? No Bueno, vale ¿El tuyo es Sergio Rico? No ¿El tuyo es portero? Sí Pues adivínalo ya, o lo tienes jodido Bueno No lo sé El tuyo, vamos a ver No en medio No, Sergio es rico No es delantero tampoco Mariano Venga, coño ¿Qué me estás comentando, tío? ¿El Mariano? ¿El Mariano Ferreira? El tuyo era TvC Sí, claro Era TvC Mira que iba a decirlo antes En vez del es portero te iba a decir El tuyo es Mariano, en serio Es Mariano, que es Mariano, te lo juro Joder, mía, tío Qué asco das Qué sacada, venga Qué sacada, tío Venga, tercer sobre Das asco, eso Tercer sobre Uuuu Uy, lo que tengo yo por aquí, eh, también Uy, un super crack Super crack Bueno, bueno, bueno Tengo hasta entrenadores Sí, que nada, será que no irán Superdraft, perdón Tengo hasta entrenadores ¿Sabes? Bueno Este es el elegido, chicos No hay duda Eh, vale Empieza, venga ¿El tuyo ha puesto a Champions? Sí Vale ¿El tuyo? El mío ha puesto a Champions ¿El tuyo juega en el Barça? No ¿El tuyo juega en el Barça? Sí ¿El tuyo juega en el Madrid? Sí ¿El tuyo en medio? Sí Vale ¿El tuyo en medio? Eh, sí Uy ¿Es Busy el tuyo? No es Busquets El tuyo no será Luquita No Pero el tuyo es Arda Turán ¿A que sí? No Pero el tuyo a lo mejor es Antonio Cross No ¿Y el tuyo es... Sarrafiña? No ¿El tuyo es Casemiro? No ¿El tuyo es André Gómez? ¡Venga, bro! ¡Vamos! Yo era Kovacic Kovacic Joder, tío Bueno, 2-1 me ganas, eh No te montaras ahí Me estás puteando, tío Venga No quiero perder Penúltimo sobre Uh Joder, no lo puedo abrir Ahora Con la boca, al final ¿Sabes? La boca está mal enseñable Venga, a ver Venga Pregunta, hermano Espera Que aquí voy a tener que pensármelo mucho, eh Venga Pregunta, hermano ¿Puestro Champions? ¿El tuyo? Sí ¿El tuyo? Pero tú has dicho algo Sí, te he dicho que sí, que sí Está puto Champions Ah, que sí, no te he oído El mío, sí Sí ¿El Real Madrid, el tuyo? Ah, no, no, te toca a ti Te toca a ti, coño, venga Eh, el tuyo juega en el Barça No ¿El tuyo juega en el Madrid? Sí ¿El tuyo juega en el Madrid? Sí ¿El tuyo es delantero? Has dicho que sí, ¿no? Que te... Sí, yo que sí Sí, sí, sí No te lo dices la mierda Es que si yo es delantero Pues a tu bricro, tío El tuyo es delantero Que si es delantero, no Vale El tuyo... Es delantero No Joder ¿El tuyo es medio? No, ¿el tuyo es medio? Sí El tuyo es Keylor Navas No ¿El tuyo es... ¿Modrich? No El tuyo es... Es medio Es defensa, perdón, perdón Es defensa Sí, es defensa Es defensa El tuyo... No será Kovacic otra vez No ¿Y el tuyo es Sergio Ramos? Sí, tío ¡Vamos! ¡Vamos! Es que acierta a la primera, tío Es que eres la polla Me estás viendo la... Me estás viendo Espera Me estás viendo la... ¿No? No No me estás viendo ¿Estás seguro? Y último sobre... ¿Tienes una cámara en mi estudio? Yo creo que... Este sobre lo vamos a abrir por... Por abrirlo, tío ¿Cómo vamos? ¿Cuánto vamos? 3-1 en este Bueno, no se sabe, eh Vamos a... No se sabe, venga No se sabe, no se sabe Esta es la carta más alta, ¿vale? Venga, a ver A ver La mía es... Esta es la carta más alta, mira Esta es la carta más alta, mira No, esta no, sí, ojalá Esta, ¿vale? Así que venga ¿Empiezo yo, no? Eh, sí ¿Puestos Champions, el tuyo? El mío... Puestos Champions, sí Vale ¿El tuyo juega en el Madrid? No Joder ¿El tuyo en el Barça? No ¿El tuyo en el... Barça? Sí Vale ¿El tuyo en el Madrid? No ¿El tuyo es defensa? No ¿El tuyo es colchonero, no? Sí Vale ¿El tuyo es delantero? No ¿El tuyo es delantero? No ¿El tuyo es medio? Sí ¿Y el tuyo es medio? Sí Sí, ¿no? ¿El tuyo es Rakitic? No Pero el tuyo era medio, ¿no? Sí El tuyo también, me has dicho, ¿no? Sí, sí, sí Vale, vale O sea, que el tuyo es Coque ¡Piora! ¡Vamos! Vale, a ver, también es que me están tocando como muy evidentes, ¿no? ¡Ja, ja, ja! Porque... Me la saco, me la saco y ya son evidentes, ¿no? ¿Eh? El mío era Rafinha, tío Pues, joder, los míos son más evidentes En plan, Ramos y... Y Coque... Son los típicos Sí, vaya, hombre Has tenido mucha suerte Yo exijo que tus suscriptores den like Para que repitamos esto Sí, la verdad es que mola Mierda, yo te tengo que ganar, tío Mola, mola mucho, tío Habíamos dicho que te ganaba yo Si no, yo ya no grabo más ¡Ja, ja, ja! Bueno, chicos, espero que os haya gustado el vídeo, la verdad Que... Vete a echar una quiniela ahora, ¿sabes? Porque... Pues voy a echarla, voy a echarla porque estoy en racha, tío Telita, hermano, telita A ver, como, como, como te da el sabaneo, ¿eh? Quiero... Bueno, hay que ver... Ni a las chapas, ¿te das cuenta? Hay que ver el vídeo de Ernest en su canal, ¿eh? Ojo Eso Ojo, ojo, ojo Que la foto está en el aire Eh, pues nada, chicos Espero que os haya gustado este tipo de vídeo Así random y tal Abriendo sobre y quien es quien así con las cartas de Nelly Espero que os haya gustado, de verdad Ya sabéis, chicos Si queréis más vídeos como este con Ernest O con otros sus youtubers así parecidos O yo solo con los niños Muchos likes al vídeo, chicos Compartid el vídeo, sobre todo Activad la campanita Desactivad la restricción Que ya, madre mía Ya vamos a tener que tener un vídeo aparte Vamos a hacer un tutorial Para ver qué tiene que hacer la gente Para manejar bien YouTube Porque esto ya es Vamos De risa Yo me la he sacado, tío Me la he sacado, en verdad Totalmente, tío Con ese Luka Modric, tío Ese... Ese balón de oro, ¿eh? De verdad Cuando vaya a Granada Te voy a correr a hostia Ya, ya, ya Pues nada, chicos Espero que os haya gustado Lo dicho Un buen comentario Una suscripción si no estáis Visitar el canal de Ernest Que va a estar su enlace En la descripción En la primera línea, ¿vale? Y nos vemos en la siguiente Chao Si te quedas despedida, Ernest Pues que muchas gracias a todos Y los que dais like Dais también un like Aquí a mi corazón Latino Ahí está ¡Chao! Chao Chao